...pasos para este proyecto que ya está muy avanzado. Este martes directivos de la firma McEwin Mining estuvieron reunidos con el presidente de la Nación, Javier Milei. Entre otras cosas, lo que hicieron fue presentar los avances del proyecto Los Azules, proyecto de cobre que se está explorando y que se encuentra en estado avanzado en la cordillera de los Andes, más precisamente en el departamento de Calingasta. Cabe recordar que el proyecto Los Azules viene haciendo una fuerte inversión, inclusive tiene presentada la declaración de impacto ambiental para lo que tiene que ver con la construcción del campamento. Está todo en proceso de desarrollo y en este trabajo están buscando inversores para poder llevar, para poder desarrollar en la etapa que se viene. Una de las cosas que presentaron al presidente fue el estado del proyecto, las características de este proyecto y de esa forma contaron también cuáles son las necesidades que cuentan para poder empezar a desarrollar lo que es la minería del cobre en el departamento de Calingasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!